Es una importante operación financiera internacional que puso en marcha el Estado ecuatoriano hace pocos días a través del Banco Central. El objetivo es que parte de la Reserva de Libre Disponibilidad del país, compuesta por oro e inversiones, sea un instrumento de alta seguridad y liquidez según la entidad. Para ello, el Ecuador comprometió la mitad de sus reservas de oro con uno de los mayores grupos de inversión y valores, el estadounidense Goldman Sachs. Es como un depósito donde se recibe un interés, que en lugar de ser en dinero, es en oro. El Banco Central entrega 466 mil onzas de oro, equivalentes a 602 millones de dólares, a Goldman Sachs, quien a su vez otorga al Ecuador dólares y papeles de inversión. Para monetizar, es decir, para hacer dinero. El plazo de esta operación es de tres años y tiene previsto generar ganancias para el Ecuador entre 16 y 20 millones de dólares, de acuerdo al precio internacional del oro. Al final, el Banco Central recibirá la misma cantidad y calidad de onzas de oro invertidas, pues existe el compromiso de recompra del oro por parte del Ecuador. Es invertir las reservas para obtener rentabilidad. Ramiro Crespo, experto en materia económica, nos explica la particularidad de este tipo de inversiones y sus posibles beneficios. Son frecuentes, son comunes. El Ecuador posiblemente está haciendo caja de su oro. Está volviendo a trabajar con los mercados internacionales. Eso le da mayor opción. Pero también advierte de los riesgos. Todo depende de en qué se utilice el dinero. Cabe señalar que las reservas de oro de decenas de estados del planeta se mantienen en el Banco de Pagos Internacionales, conocido como el Banco de los Bancos Centrales del Mundo. Tiene su sede en Suiza y es desde allí donde físicamente se hace el traspaso de los lingotes de oro estandarizados del Banco Central del Ecuador a Goldman Sachs. El Banco de Pagos Internacionales sirve como una entidad neutra que transparenta la política monetaria. El gobierno ecuatoriano no ha especificado cuál será el destino de estos recursos. Ana María Cañizares, 24 Horas. Ana María Cañizares, 24 Horas.